Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Dominando el Subconsciente. Hoy vamos a ver un testimonio de una persona específica, de una chica que fue de un rompimiento con su novio a estar casada con ese mismo hombre un año después. Vamos a ver cómo esta chica consiguió todo esto, vamos a ver qué consejo nos da, qué afirmaciones utilizó, qué visualización utilizó, si es que usó una visualización y es un testimonio muy muy inspirador y voy a mostrar las pruebas obviamente en el testimonio de todos los que cuenta esta chica. Así que bueno, recuerden que en el link del vídeo tienen mi canal de Instagram y también tienen el link para sesiones personalizadas, aquellos que necesiten ayuda y que quieran manifestar rápidamente. Bien, así que vamos a empezar con el vídeo de hoy. Esta chica comienza primero diciendo que hubo un movimiento para conseguir su deseo y nos dice esto. Debo admitir que sentí mucha frustración y sentí que tenía que rendirme. Afirmé un mensaje de texto de mi persona específica en cinco días después de tres semanas de no contacto y ayer fue mi cumpleaños. Vio todas mis historias en todas las redes sociales pero no apareció ningún texto. Alrededor de las 11 de la noche me sentí realmente enojada y triste. Entonces recordé que Sammy dijo que la situación puede ser peor antes de que se manifieste en 3D. Así que me calmé y dije por supuesto que me envió un mensaje de texto. Me envía mensaje de texto todos los días. Esa fue mi afirmación. Por supuesto que me envía un mensaje de texto. Me envía mensaje de texto todos los días. Así que a las 23.50 recibí un mensaje suyo. Uno muy largo. Escribió que estuvo pensando en mí desde la mañana cuando se despertó y que estaba a punto de escribirme. Pero no lo sabía porque las cosas están un poco difícil entre nosotros. Eso fue lo que me dijo. Me envió un collage con nuestras fotos donde estábamos juntos. Ahora tengo que afirmar como una loca. Él es mío. Amigo mío. Y me pondré un anillo en el dedo. Yo soy la reina. Bien. Entonces ella nos comienza diciendo este pequeño movimiento. Si alguno se pregunta qué es Sammy es un canal de YouTube en inglés que habla mucho de la ley de la asunción. Yo he transmitido mucho de sus videos. Lo he traducido y lo he expuesto en mi canal también. Ahora vamos con la actualización. Como vemos esta chica publica una semana después el siguiente y dice lo siguiente. Éxito de persona específica. No puedo creer que escriba esto aquí. Mi persona específica rompió conmigo el 9 del 6 y dijo que no quería hablar conmigo ni visitarme ni nada. Entonces estuvimos sin contacto desde el 25 del 9. Encontré el canal de YouTube de Sammy hace unos 14 días. Empecé a firmar para mi persona específica el 5 del 10. Recibí el movimiento el 13 del 10. Es decir, es mi cumpleaños cuando él me escribió un mensaje lindo y me envió nuestras fotos juntos. Entonces se detuvo y no tuve ningún movimiento durante un par de días. Pero persistí. Ayer me llamó y me dijo todo lo que usé en mis afirmaciones. Dijo que estaba pensando en mí las 24 horas del día los 7 días de la semana. Mi afirmación general fue mi persona específica piensa a mí las 24 horas del día los 7 días de la semana. También me dijo que no puede existir sin mí. Es un sentimiento muy intenso. No puede mirar a nadie más. Yo una de las afirmaciones que usé fue mi persona específica solo me ama a mí. Mi persona específica solo me ama a mí. Dijo que no sabe lo que pasó, que no recuerda nuestra última conversación. Yo revisé nuestra ruptura y que simplemente quiere que regrese. Dijo que somos almas gemelas y quiere que esté cerca todos los días. No es mi manifestación completa porque quiero que me envíe flores. Me proponga matrimonio y se muda mi pueblo. Así que espera más actualizaciones. Pero funciona. Funcionó en menos de 14 días. Puedes tú. Hazlo. Y en último lugar como vemos vamos a ver la nueva actualización y acá muestra bueno una foto de ella donde al parecer se comprometió. Se comprometió para luego casarse. Así que vemos el tremendo testimonio de esta chica que literalmente fue de un rompimiento sin contacto donde el chico aparentemente le había dicho algunas cosas feas a estar casada con ella y loco por ella. Así que bueno, ese es el testimonio de hoy. Cualquier pregunta que tengan la dejan en los comentarios y recuerden seguirme en Instagram y el link para sesiones personalizadas. Sin más, nos vemos en el siguiente video. Así que vamos a ver qué afirmaciones usó esta chica. Esta chica usó dos afirmaciones principalmente que fueron las siguientes. Mi persona específica solo me llama a mí y la siguiente afirmación. Mi persona específica piensa en mí las 24 horas del día los 7 días a la semana. Esta chica usó estas dos afirmaciones. Recuerden que para que las afirmaciones funcionen uno las debe repetir sabiendo o mejor dicho sintiendo que esas afirmaciones ya son verdad. Es un tema aparte las afirmaciones robóticas. Hay gente dice que no funcionan. Hay otros que dicen que sí funcionan. Sabemos que Neville Goddard nos decía que sentir es el secreto para atraer. Ese sentir que ya lo tenemos es el secreto para atraer lo que querramos tener. Entonces vayamos a lo seguro, a lo que nos dice Neville Goddard. ¿Bien? Entonces, importante, usen las afirmaciones y también esta chica después hizo un tipo de visualización para atraer ese matrimonio deseado con este hombre. Así que eso. Nos vemos en el siguiente testimonio.